¡Hey! ¿Qué tienes que hacer este fin de semana? ¿Qué tal asistir a los talleres gratuitos de VLA? En donde podrás aprender sobre comunicación asertiva, automatización y desarrollo con Excel, gerencia de riesgos, además de talleres de Cisco. ¡Dónde! En las oficinas de VLA ubicadas en Momentum y Donald, Costa Rica. Este sábado 25 y domingo 26 de agosto, a partir de las 2 de la tarde. La inscripción es gratuita, pero el grupo es limitado. Así que apúrate, porque tendremos también la rifa de un fin de semana en la playa en JP Condos y una beca 100% de VLA. Inscríbete en la página grupovla.com y si no puedes asistir de forma presencial, transmitiremos los talleres de forma virtual con premios exclusivos para los asistentes en línea. Espero puedas acompañarnos. Tu futuro yo te lo agradecerá mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!